ah pues van todos aquí muchos comentarios este es mi nuevo lugar a mi esta desde el mar siguiente que soy desde el asiento y aqui estamos también he hecho aqui asi que voy a seguir me vine a este lugar sobre lo extraño y me encontre esta la casa de la marquera la marquera es casa profesional me vine por ahi pero me quedara ahi igual que por ahi asi que voy a subir por ahi y iremos brincar aca bien a hablar voy a ir y perdon creo que no se me escucho muy fuerte el saludo porque tenia el micrófono mas arriba bueno no comida ya no me falta tengo esto esta haciendo unas pruebas voy a picar aqui un hoyo ok y lo dejo ok voy a picar esto mientras bueno tengo pensado instalarme el comsalife creo que se llama que es este de que puedes tener hijos en las en las estas en las pues en las casas como se llama en las aldeas y cazarte y ser dueño de las aldeas y todo eso creo que eso lo conoce entonces lo que quiero pues es eso creo que me mato eh me mato ahi esta bien es lo que quiero hacer asi que luego voy a buscar bien el mod porque el otro lo instalé me pone que hay error que no se que asi que no se mientras voy a venir aca mira la casa que no se porque no aparece el nombre espera si es la casa si si ok yo voy por la casa asi que vamos para alla entonces voy matando animalitos no se ni para que los digan los mato pues porque no me sirven sabes ahi esta la casa kak muy bien ok sin como se llama fuera de camara si se conseguí mucha comida esto lo hice en camaras pero me equivoque y no grabo bien osea no me grabo el el este el el pues el video sabes creo que es el momento de quitarme el esto bien guardo esto esto aqui eso aqui esto lo meto aqui que puedo cocinar de aqui pues nada lo que tengo que hacer ya es conseguir pues minerales sabes asi que aunque esto no esta bien y nadie lo sugiere en su vida voy a picar hacia abajo en busca de hierro una mina sabes en busca de esas dos cosas estaría muy bien conseguir por si se preguntan pues el texturvpag es el de edsydatz es de de un youtuber si quieren se los dejo ahi abajo en la descripcion por si lo quieren descargar ehm osea no voy a poner el link voy a poner el enlace al video para que no me pues me de un strike sabes osea me lo de hecho en de copyright asi que yo voy a picar hacia abajo como buen pues niño jeje vamos a ver si encuentro una mina al menos sabes no se que vaya a encontrar asi que esperemos que encuentre algo medianamente bonito osea osea una mina no estaría mal por favor espera esto es de piedra si cuanto baja 3 4 5 ok ay a ver ah no pues muy bien eh no pues guau ah no me lo creo bajé tanto que onda la voy a subir con esta tierra que consigue no me va a ajustar lo se pero pero no va a gastar ah 64 justo va a gastar toda esta tierra asi que cuantos que me quedo en 47 no 30 30 30 30 30 30 vamos me quedo en 30 me quedo en 30 la la 24 como iba a saber eso sabes a ver debo ir en busca de una mina primero como se que me puede pasar voy a agarrar la mitad de aqui esto y pues esto y ya voy a ir en busca de mi minita que mi mina deberia estar en un lugar especial por favor ocupo una mina pero adivinen que no la voy a tener porque porque si es mi vida no tengo minas asi que voy a ir para aca voy a comer voy a subir esto un poquito hay a 8 cargue un poco mas eso tiene pinta de que puede ser una mina asi que voy a ir para alla minita o la mina pues no muy bien parece que no vamos tiene que haber una mina aqui que le sobre a alguien sabes digan ah tengo muchas minas la dejo aqui por favor que alguien haya sido tan bueno de hacer eso a ver uy casi me meto no tengo eso de gamerole el kim inventory pero si quieren que me lo ponga para no perder todo por si muero aqui es mina verdad si 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 eso tiene pinta de mina si 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 pinta de mina vamos a encontrar nuestra primera mina ok ahi esta nuestro primer hierro primero voy a poner aqui el marcador de la entrada ok aqui voy a poner aqui mina en mayuscula mejor mina ok pues ahi esta mi mina voy a empezar a picar en ninja sabes como un buen niño que soy luego pico eso saliendo caray se me olvido esto voy a iluminar todo esto eh ya muerete ok ya muerete mas mina bien bien es una mina ay wey que susto la habia escuchado pero no no tan cerca mas hierro ah poe te has activado esto lo activo a la caca ok ok 1.8 que era así como este que puedas marcar pero en ese sí te podías transportar ese sí estaba, pues, padre. Estabas aquí y pasé a este P y pum apareces allá arriba. Y pues estaba chida. Me gustaba hacer porque no tenía que caminar todo el tiempo, me voy a llevar esto porque estoy viendo que no la agarre, que se me olvida, así que me la voy a llevar. Muy bien, déjate dos Creepers. Mato a su amigo, ¿sabes? Ok, solo dos de hierro, más acá, más, más, voy por acá. Esto es una mina grande, no es para nada. Esmeralda, ¿en serio? Es pendeja. Voy a quitar esto, si me bajo el FP es un buen. A ver, lo que voy a hacer va a ser, aquí hacerme un hornito. Y con... Por aquí debe de haber... Tiene que caer por aquí. Más esmeralda. LOL. No, no, no. No me lo creo. Es que es tan difícil. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. No pasó nada, ¿eh? Voy a hacer un corte y regresamos, ya estoy de regreso. Fue un mini corte, pero ya conseguí las cosas. Menos mal que había marcado la mina. Así que, ¿en qué estamos? Iba a ir por carbón. Perdón, por eso se bajó un tan feo. No, 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 vete, vete. Ok. No, 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 vete, vete, vete. Hay mucha esmeralda, ¿no? Según yo es esmeralda. Ay, wey. En serio. Ok. Me voy a activar de nuevo esto. A ver, va a ser un... Es que uno ya me había hecho. Aquí está, huye, 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 huye. Unas cuantas. No pasó nada, ¿eh? Ok, ok. Nadie me mata. Todo tranquilo. Esa fue mi primera muerte. O sea, si hubiera sido en modo extremo, que tal vez haga una serie así. O sea, ya. Voy a terminar la serie en el segundo episodio. Qué mala suerte. Pues voy a picar esto. Creo que voy a terminar el episodio porque ya se está alargando un poco. Internet de la NASA no puede procesar todo eso, ¿sabes? Así que agarro esto. Me vengo para acá. Bien, para acá, para acá, para acá. Donde tenía todas mis cositas. Acá no. Está dando un súper bajo. A ver, a ver. Esos bajos no me gustan. Vuelven. FPS. Y mira cuánto me están yendo. 55. 12. 80. Ahí está, ya. Si soy sincero, no sé dónde tenía mi... Aquí. Ok. Pongo esto, esto, esto. Y, pues, aquí voy a terminar el episodio de hoy. Espero les haya gustado este video. Ya encontramos mina, así que es un progreso muy grande. Así que, espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Para la próxima. Adiós.